...condolencias a la familia de este joven de Samuel, que desde luego son los principales afectados de una víctima de un asesinato, un presunto asesinato execrable, como aquí estamos comentando. Por tanto, mis condolencias para ellos. En cuanto a la reflexión, Javier, ¿qué haces? Muy de acuerdo con ello, pero no nos vayamos a hechos tan recientes, vamos a irnos a unos hechos a lo mejor un poco más pasados, que es a lo que me iba a referir ahora, pero que da en el centro de la diana de lo que es Monedero y de lo que representa. El señor Monedero, cuando en la calle Romero Robledo de Madrid asesinaron de 13 tiros por la espalda a mi tío abuelo Guillermo Quintana Lacazzi, su padre tenía el bar justo enfrente de donde se cometió este asesinato vil y cobarde por los etarras. El padre de Monedero no solo se manifestó de una manera totalmente afectada y en contra de este crimen execrable, sino que años después manifestó su contrariedad contra los terroristas etarras. El propio Monedero manifestó en una publicación de tirada nacional justificando de alguna manera aquellos crímenes. El propio padre de Monedero tuvo que corregir a su hijo en aquella entrevista. Monedero, como bien y siguiendo la reflexión que hace Javier, usted según de qué lado y de qué tinte político parece que vengan los crímenes, los justifica o directamente echa las masas a la calle. Pues yo le diré al señor Monedero que ante crímenes y ante asesinatos no hay que echar a las masas a la calle, hay que condenarlos, hay que perseguirlos y como bien ha dicho mi compañera hoy de mesa Carla, hay que investigarlos, que para eso están los jueces, con una instrucción, como decía mi colega Fanego, que se dirimirá en el momento procesal oportuno de qué ha sido, qué causas han llevado y cuál es el...